Porque un hombre te ignora después de haber tenido relaciones, es desconcertante encontrarse con el silencio de un hombre después de haber compartido momentos íntimos. ¿Por qué sucede esto? Las razones pueden ser diversas y complejas. Exploraremos estas razones y cómo lidiar con las emociones que surgen. Después de la intimidad, algunos hombres pueden desaparecer debido al miedo al compromiso, falta de interés, problemas emocionales o el deseo de mantener su independencia. Esta situación deja a muchas personas preguntándose qué hicieron mal o por qué se encuentran en esta posición incómoda y confusa. ¿Por qué desaparecen? Hoy te las explico. Estas son las nueve razones por las cuales un hombre te ignora después de haberte tenido relaciones. 1. Miedo al compromiso. La intimidad emocional puede resultar abrumadora, llevándolos a distanciarse y desaparecer. El miedo al compromiso puede surgir de diversas experiencias pasadas, creencias arraigadas o incluso de una profunda inseguridad personal. Cuando un hombre experimenta este miedo, la intimidad emocional puede resultar abrumadora para él. La idea de abrirse emocionalmente a otra persona y establecer un vínculo significativo puede desencadenar ansiedad y temor a lo desconocido. En lugar de enfrentar estos sentimientos de manera activa y trabajar en superarlos, algunos hombres pueden optar por distanciarse y desaparecer como una forma de autopreservación. Para ellos, alejarse de la situación parece ser la solución más fácil para evitar enfrentar sus miedos internos y la posibilidad de comprometerse en una relación más profunda. 2. Búsqueda de gratificación sexual. Una vez satisfecha su necesidad, pierden interés y buscan nuevas experiencias. Para algunos hombres, el deseo sexual puede ser la principal fuerza impulsora detrás de su participación en una relación íntima. Una vez que han satisfecho esta necesidad física, su interés en la relación puede disminuir significativamente. Esto se debe a que su enfoque principal estaba en el aspecto sexual de la relación. Y una vez que esto ha sido cumplido, no encuentran motivación adicional para continuar invirtiendo tiempo y energía en la relación. En lugar de buscar una conexión emocional más profunda o un compromiso a largo plazo, estos hombres pueden optar por buscar nuevas experiencias sexuales con otras personas. Esto puede ser impulsado por un deseo de variedad, emoción y novedad en su vida sexual. 3. Falta de interés. Aunque parecía haber química, puede que no haya habido una conexión real o duradera. Aunque en un principio puede haber parecido que existía una química entre ambos, la realidad podría ser que esta conexión fuera superficial o momentánea. Es posible que el hombre haya sentido una atracción física o una afinidad temporal, pero que no haya experimentado una conexión emocional profunda o duradera. Esta falta de conexión real puede surgir debido a diferencias en la personalidad, valores o intereses que se vuelven evidentes después de la intimidad. Lo que parecía ser una compatibilidad inicial podría desvanecerse una vez que ambas partes se conocen más a fondo. 4. Problemas emocionales. Los problemas no resueltos pueden hacer que se sientan abrumados y desaparezcan como autoprotección. Cuando un hombre tiene problemas emocionales no resueltos, como traumas pasados, inseguridades profundas o dificultades para manejar sus emociones, la intimidad emocional puede resultar especialmente desafiante para él. La cercanía emocional que surge después de haber compartido momentos íntimos puede desencadenar recuerdos dolorosos o desencadenar una sensación de vulnerabilidad que él no está preparado para enfrentar. En lugar de confrontar estos problemas de manera activa y buscar ayuda o apoyo para resolverlos, algunos hombres pueden optar por distanciarse de la situación para protegerse emocionalmente. Para ellos, desaparecer puede parecer una forma más segura de evitar enfrentar sus propios demonios internos y lidiar con el dolor o la incomodidad que experimentan. 5. Incompatibilidad a largo plazo Las diferencias fundamentales pueden volverse evidentes después de la intimidad, evitando conflictos futuros. La incompatibilidad a largo plazo es un factor importante que puede llevar a un hombre a distanciarse después de haber tenido relaciones íntimas. Aquí hay una explicación más detallada de cómo estas diferencias fundamentales pueden volverse evidentes después de la intimidad, evitando conflictos futuros. Después de haber compartido momentos íntimos, es posible que tanto el hombre como la otra persona involucrada comiencen a notar diferencias fundamentales en sus valores, objetivos o intereses. Lo que inicialmente parecía ser una conexión sólida, puede revelarse como una discrepancia fundamental que podría dificultar una relación a largo plazo. 6. Problemas de comunicación La falta de habilidades de comunicación puede provocar malentendidos y conflictos. Prefieren evitar la confrontación. Después de compartir momentos íntimos, es natural que surjan preguntas, expectativas y necesidades en una relación. Sin embargo, si hay deficiencias en las habilidades de comunicación de uno o ambos participantes, estas conversaciones pueden volverse difíciles o incómodas. La falta de habilidades de comunicación puede manifestarse de diversas formas, como dificultad para expresar sentimientos y necesidades, incapacidad para escuchar activamente a la otra persona o tendencia a evitar temas difíciles o conflictivos. 7. Búsqueda de variedad Buscan emociones nuevas y emocionantes, dejando de lado la conexión previa. Después de haber experimentado la intimidad con alguien, algunos hombres pueden sentir un impulso hacia la novedad y la emoción. Esta búsqueda de variedad puede surgir de una necesidad de estimulación emocional continua o simplemente de un deseo de explorar nuevas experiencias y oportunidades. Una vez que han experimentado la novedad y la emoción de una nueva conexión, es posible que pierdan interés en mantener la relación actual. Para ellos, la conexión previa puede parecer menos emocionante en comparación con las posibilidades que ofrece el mundo exterior. 8. Deseo de independencia Valoran su libertad personal y pueden sentir que la relación se vuelve restrictiva. Para algunos hombres, su libertad personal y autonomía son aspectos fundamentales de su identidad y bienestar emocional. Después de haber compartido momentos íntimos en una relación, pueden comenzar a sentir que esta conexión está empezando a limitar su libertad y espacio personal. El compromiso y la intimidad emocional pueden ser percibidos como restricciones para ellos, especialmente si sienten que no están listos para comprometerse en una relación más seria o si valoran su independencia por encima de todo. 9. Otra relación Si tienen pareja, evitan complicaciones adicionales y pueden buscar relaciones esporádicas sin compromiso. Imagina a alguien equilibrando platos en palillos chinos. Añadir otro plato solo aumentaría la probabilidad de que los platos caigan y se rompan. De manera similar, añadir una nueva relación podría aumentar el riesgo de que la estabilidad de su relación principal se vea comprometida. Por lo tanto, en un intento de mantener el equilibrio y evitar el caos, optan por mantener sus nuevas relaciones de manera discreta y ocasional. Consecuencias emocionales La falta de comunicación puede dejarte confundida y angustiada, afectando tu autoestima y confianza. Puedes sentirte rechazada, dudar de tu capacidad para establecer conexiones emocionales y volverte cautelosa hacia los hombres. ¿Cómo actuar? 1. Dale espacio y no lo persigas para obtener respuestas. Después de haber sido ignorada, es natural sentirse confundida y querer entender qué pasó. Sin embargo, buscar desesperadamente respuestas directas de la otra persona puede empeorar la situación. Darle espacio implica permitir que el hombre procese sus propias emociones y pensamientos sin presión adicional. Perseguirlo para obtener respuestas puede crear una atmósfera de confrontación o incomodidad, lo que podría alejarlo aún más. Además, la necesidad constante de explicaciones puede percibirse como una invasión de su privacidad emocional, lo que puede generar resentimiento. 2. No te tomes la situación de manera personal y mantén tu autoestima. Cuando un hombre decide ignorar a alguien después de haber tenido relaciones, es esencial recordar que su comportamiento no necesariamente refleja la valía personal de la otra persona. En lugar de interpretarlo como una indicación de que algo está mal con ellos, es importante separar la situación de su propia autoestima y mantener una perspectiva saludable. Aquí hay una explicación más detallada sobre cómo abordar esta situación. No te tomes la situación de manera personal. Es natural que la persona se sienta confundida, decepcionada o incluso herida cuando es ignorada después de haber compartido momentos íntimos con alguien. Sin embargo, es crucial comprender que las acciones de otra persona no siempre están relacionadas con los méritos personales de uno mismo. Puede haber una variedad de razones detrás de su comportamiento, que podrían incluir miedo al compromiso, problemas personales o incompatibilidad. Recordar que la situación no es necesariamente un reflejo de su valor como individuo puede ayudar a reducir la sensación de autoculpa o autocrítica. Si llegaste hasta este punto, por favor, déjame un emoji de una mariposa. Recuerda suscribirte a este canal si te gusta esta clase de contenido.